Tum-tum, tambores, tum-tum, la llamada está afuera. Te buscan las adicciones por mil rincones de tu cabeza hasta llevarte a la maleza. Enredarte las enredaderas de las noches, las desvariaciones, locuras, bolsas, copas rotas, mandíbulas desencajadas. Miradas ajusticiándote y los jueces, ciegos, mudos y callados, cobardes hay en todos lados. Jardín siniestro, negro, negro pensamiento, topos por debajo de la piedra, cien donidos, túneles que te llevan al pozo de la miel, que se vuelve hiel. Roturas, fisuras, almendras duras, esquinas redondas donde no te puedes esconder. Azoteas a ras del suelo donde no puedes tender. El volcán echa fuego y cenizas y tiembla el suelo y la lava que todo lo arrasa, pues se puede apagar. Las tormentas, si te sabes resguardar, también pasan. El sol hace que la flor salga y se amance la fatalidad, sigo pensando en claridad. Aunque haya un vampiro de la Habana que con la luz del sol no le hagan a. Aquí estaré con los guantes puestos, dispuestos, esperando más de uno, de dos y de tres. El peor heme listo, lo suficiente listo para volver el calcetín del revés. Tum, 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 se va alejando el tum, tum.